Siempre rompe escenar, siempre es igualito, sí señores, vamos a bailar una salsa, la salsa de la chinita, así que vamos a tomar una parejita Vamos a bailar una salsa sabrosa, el próximo viernes es un edificio de agosto, pero en el local de Chico, se pide el sonido sobre el ámbito Habida intensidad, en lugar de dar un 5% confesado, así que, allá nos vemos Vamos a bailar una salsa, la salsa de la chica, la salsa de la chica, el resto de los niños al sexo Mira, ¿qué estás haciendo de mí? Mira que me estoy muriendo de amor, cuando no te estoy sintiendo cerca Y yo quiero que no hay chicas, la salsa de la chica, la salsa de la chica, el resto de los niños al sexo Este es el castor, en la última copa. ¡Vamos! ¿Está ahí? Lleva la hermosa de la cocina. Ahí está, pero con el corazón así. ¡La noche! ¿Cómo se dice? ¡Voy a esto ya para llevar! ¡Voy a esto ya para llevar! ¡Cuál es el castor, en el momento! ¡Ándele! ¡Vale! ¡Voy a la habana de Bobby Biesi! ¡Voy a esto ya para llevar! ¡Voy a esto ya para llevar! ¡Ándele! ¡Voy a esto ya para llevar! ¡Ese lobo volar! ¡Fuera la bala de Montecas! ¡Aquí está mi! ¡Esos perros malos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oye que sabor es la salsa! ¡La salsa de la chinita! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Aquí es chingar! ¡Oye ni dos chingidos a tu son! ¡Ahí está para mi carnavito de control! ¡Qué estás haciendo de mí! ¡Mi señor! ¡Vámonos más acá! ¡Ahí está para el deduz! ¡Ese es el capa de historia! ¡Vamos a ver si no se acerro! ¡Vamos a vivir si hijas! ¡La quiero conmigo! ¡Qué estás haciendo de mí! ¡No te vayas de mirar lo que te ves así! ¡Qué estás haciendo de mí! ¡Qué te lo más amable! ¡Ahí está para el Michele Coloso! ¡Viscy! ¡Viscy! ¡Vamos a ver si no se acerro! ¡El padre del Vicky! ¡Qué te lo más amable! ¡Vamos a ver si no se acerro! ¡Ese es el polisionero! ¡Ese es el coraza! ¡Vale! ¡Ajá! 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 ¡No está perdido, Martín! Ese es Ampilo Rumba de Suiz Un Rumba Latina Que si también Nadie se suele Ese Ronda es coño con la abuela La Ronda y el Casi Con la mano de Ronda y el Casi ¿Qué estás haciendo de ti? La vecina que está en tu encamiento ¿Qué estás haciendo de ti? Otra cachita Ahí está para Julián Ahí lo rumbo este lado Y ya que es lo próximo De los años de la Ronda Ahí lo pensé Nadie ganó Ahí Ahí Felicitar a la Tierra de Corazón Un par de la Inferno Latina Un par de la Inferno Latina A la hora que pasa Me enamoro de ti Eso es donde viste A la Inferno Latina Un par de la Inferno Latina Un par de la Inferno Latina Pero si me quieres No me llegues Tú quieres que para mí Que para mí La canción se教 de la Inferno Latina La canción se hace igual Ahí lo, ahí lo Desde la Tierra de Siglo ¡Apárate, los saludos! 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 ¡Apárate, los saludos!